¡Suscríbete al canal! Y les explicamos de qué será la siguiente temporada Así que solamente antes de comenzar decirles un pequeño spamazo Y es que el día lunes 18 de julio estaremos haciendo un pequeño directo aquí en este canal de YouTube Estaremos jugando el conmovilito y no solo eso sino que también haremos un par de salitas privadas En el baile realito para que ustedes se metan y se partan su mouser Y no solamente eso sino que también una de esas salas tendrá un premiesazo de cutpoints Así que bueno si ustedes quieren participar en las salas para simplemente hacer su desmadre O si quieren participar por los cutpoints que por cierto son patrocinados directamente por Activision No se pierdan el directazo aquí en la pantalla estarán viendo los horarios en distintos países Y bueno después de ese spamazo ahora si comencemos Vale amito mío vayámonos directamente con la información Y es que bueno mucha gente está jugando tranquilamente el baile realito Pero pues no se han fijado que si caían en Knocked Down iban a ver ciertos cartelitos Los carteles y las imágenes son las que estarán viendo justo ahora Y pues bueno como pueden notar esos textos están en inglés Porque obviamente están en la versión global y hacen referencia a la corporación de Atlas Que de hecho precisamente el día de ayer les hablábamos de dicha corporación Que viene siendo básicamente una empresa ficticia Perteneciente al Call of Duty Advanced Warfare Pues bueno se las mencionamos el día de ayer Debido a que había salido un teaser de parte de la versión chinilla Que también hacía referencia a esta corporación Así que es obvio que si ahora han aparecido posters de la corporación En una parte del mapa de Insolade Pues es porque toda la temática de la temporada 7 Tendrá relación con estos brothers Pero bueno que significan estos posters Pues bueno básicamente aquí nos mencionan Que en esta área de Knocked Down están construyendo algo Y ustedes se preguntarán que están construyendo Bueno pues precisamente también en el video de ayer Les mencionaba que dicho teaser hacía referencia a una ciudad ficticia Construida precisamente por Atlas Corporation La ciudad ficticia se llamaba Mirage City Así que es de suponerse que esa ciudad va a estar básicamente construida Sobre lo que ahorita vemos como Knocked Down Así que si lo más probable es que veamos un cambio en el mapa Algo que ya ha sucedido anteriormente De hecho también han agregado zonas Pero en esta ocasión yo creo que Knocked Down va a cambiar totalmente O al menos sus edificios se van a ver futuristas Ahora bien esto se pone aún mejor Porque hace un par de días Los de Activision subían a sus redes sociales Y a su canal de Youtube Un video en el cual nos presentaban A los avioncitos y las torretas antiaéreas Estos videos son muy comunes que los hagan la versión chinilla por ejemplo En la cual suben un video explicando las funciones y las dinámicas Del nuevo contenido que agregaron en dicha temporada Pues bueno eso mismo intentaron hacer los de la versión global Explicaban los avioncitos y todo el rollo Pero ya sea intencionalmente o por error En partes de dicho video Se lograba ver un domo gigantesco En cierta parte del mapa Esa parte del mapa era nada más y nada menos Que Knocked Down Así que ahora las piezas están encajando bastante bien Ya que en ese momento cuando salió ese teaser Y vimos ese domo gigante No sabíamos por qué había un pinche domo encima de Knocked Down Pero si ahora han aparecido carteles de construcción De este corporativo llamada Atlas Y también se nos está diciendo Que va a haber una ciudad futurista llamada Mirage City Pues es más que obvio que ese domo es esa ciudad futurista Ahora bien puede ser que cuando salga la temporada 7 Ese domo desaparezca y podamos ver la ciudad futurista O puede ser que tengamos que atravesar ese domo Para ver esa ciudad futurista encima de Knocked Down Dejenme en los comentarios si ustedes les parece buena idea Este cambio en el mapa A mi la verdad es que siempre me gusta Que hagan cambios en el mapita de Val Royalito Porque pues para ser honestos El Val Royal de Cold Mobile está muy olvidado Eso si me parece que no Que Don está un poquito alejada de toda la civilización Hubiera quedado mejor No se wey en Pipeline o algo por el estilo Pero pues ya veremos que tal se pone cuando salga Ahora bien amiguitos míos por otro lado Los de Garena han reconfirmado la colaboración con Incarnation Y bueno han sacado estas dos imágenes que estarán viendo Que son imágenes que ya habían sacado los chinitos Solamente que ahora los vemos con letras pues aquí de nuestro idioma No letras elegibles para nosotros Y no precisamente símbolos chinos Aquí el detalle es que en una de esas imágenes Se ve una especie de tentáculos de color rojito Y bueno no se si ustedes sepan Pero recientemente se estrenó una nueva temporada De una serie llamada Stranger Things Así que mucha gente en la versión global Que no ve los videos obviamente sobre la versión china Se confunden y piensan que esta imagen Tal vez está revelando una futura colaboración con Stranger Things Lo cual obviamente no es así También mucha gente se confunde Y piensa que esta imagen hace alusión al modo Zombies Y bueno hay bastantes probabilidades De que el modo Zombies regrese al conmovilito en la temporada 7 Pero aún así esta imagen no hace referencia tampoco al modo Zombies Sino que como les digo hace referencia a una colaboración Que los chinitos estuvieron anunciando con las mismas imágenes Desde hace casi más de un mes Sobre un anime llamado Incarnation Pero bueno simplemente se los menciono Por si ustedes ven esa imagen y ven las letras en inglés No se confundan No es para la versión global Es para la versión de Garena Y no, no hace referencia a Stranger Things Ni al modo Zombies Pero bueno amito mío Básicamente por mi parte eso es todo Déjenme en los comentarios su opinión acerca de todos esos temas Tampoco olviden dejar su like E igualmente ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga mi libro lo puedan comprar Y sin más que añadir Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucho mucha agua Adiós 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 Adiós